¡Ay, ay, ay! ¡Pero todo el abuelito! ¡Hasta que se ponía el culo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se van a ver! ¡Cómo por ese cochillo! ¿Qué cosa? ¡Qué cochillo! ¡Cómo por ese! ¡Eso es mi abuelo! ¡Y de manos van arriba! ¡Eh! ¡Perdas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdas arriba! ¡Eh! ¡Perdas arriba! ¡Só! 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 ¡Ya está enchallándole el bolito! ¡Y cómo cantamos, Fevera! ¡Dice! ¡Y en el equipo no ha dejado, hasta que se murió su mamá ¡Y en el curso de mi país! ¡En el proceso de mi mamá! ¡Perdas ahí! ¡Perdas arriba! ¡El tema no lo cambiaba, papá! ¡Éso podría hablar de la edad! ¡Perdas arriba! Y se va, y se va, ¿y a dónde se fue? Y se va, y se va, porque cancha de su madre A lo que no da feliz, a lo que no da feliz Y se va, porque cancha de su madre A lo que no da feliz, a lo que no da feliz ¡Vamos la cintura! ¡Vamos la carrera! ¡Vamos la cintura! Y para la cadena, la cosita, sí ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos la cintura! Y se va, y se va, porque cancha de su madre A lo que no da feliz, a lo que no da feliz Y se va, y se va, porque cancha de su madre A lo que no da feliz, a lo que no da feliz ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta a la cosita!